Bien, en la pregunta 9 se trata de un circuito a base de puertas, una tabla de verdad y hay que localizar qué combinación en la tabla es errónea. Bien, para ello lo que vamos a hacer es ver para que la función sea 1, en una puerta OR tiene que ser o 1 en la patilla superior o 1 en la patilla intermedia o 1 en la patilla inferior. Cualquiera de estos tres casos hace que la función sea 1. Bien, vamos con la parte de arriba. La parte de arriba, para que exista un 1 en una puerta NOR, necesariamente tiene que haber dos ceros en las entradas, porque 0 más 0 es el único caso que da 0, invertido un 1. Bien, es decir, que tenemos un 0 en la B, siguiendo la pista aquí, y un 0 en la A. Siempre que A y B sean 0, pues se cumple la función. Bien, pues A y B en 0 lo tenemos aquí, esta se cumple, está bien. Y 0 y 0 aquí, esta no se cumple. Por lo tanto, ya hemos localizado el error. Hemos tenido suerte y hemos empezado por la parte del NOR. Vamos a hacer el desarrollo completo, pero la respuesta ya sabemos que sería 1, 0, 0. Vamos a ver la puerta, por ejemplo, inferior. Si hubiéramos empezado por la puerta inferior, para que esa puerta tenga un 1, tiene que haber dos 1 en las entradas, un 1 en la C y un 1 en esta patilla. Lo que corresponde a un 0 en la A. Es decir, que siempre que haya un 1 en la C, es decir, un 1 en la C y un 0 en la A, también se cumple la función. La C en 1 está en estas 4 combinaciones y combinado con la A en 0, fijaros que aquí A en 0, C en 1 debería cumplirse la función. Hubiéramos localizado el fallo rápidamente y también con A en 0 y C en 1 que se cumple la función. Esta sí que funciona. Y ya por fin vamos a hacer la última. La última que la tenéis. Este es un 1 fijo. Para que esta puerta AN tenga un 1, tiene que haber tres 1 en las patillas. Este 1 se cumplirá cuando sea 0 la C. Fijaros, 1 invertido, aquí un 0. Este 1 cuando sea la 1 la B. Y nada más. Es decir, cuando la C esté en 0 y la B en 1, C en 0 lo tenemos en estas 4 combinaciones. La B en 1 la tenemos en estas 2. Es decir, cuando se dé esta combinación o esta combinación, se tiene que cumplir la función. Como veis, el único fallo que existe es el que hemos localizado inicialmente, que es la combinación 4. Es decir, cuando lo salimos, se tiene que cumplir la función de la B y C. Para que todo el tiempo se tipo de regalo.